Se los dije, las rutinas de piel en este 2024 nos van a llevar a otro nivel. Sin duda alguna, en las tendencias de cuidado facial para este 2024 y nuestras rutinas de skin care, vamos a implementar tres variantes muy importantes. La primera es que los cosméticos van a venir con neuroactivos, lo que quiere decir que todos los componentes van dirigidos a una necesidad específica de nuestra célula para poder reparar, darle más iluminación, hidratación a nuestra piel. Son activos inteligentes. Segundo es la aplicación del protector solar, no solo externamente. Vamos a tener una tendencia de reforzar nuestro sistema con antioxidantes que vamos a consumir, vitaminas que vamos a consumir y reforzar también nuestro sistema inmunológico para reforzar el protector solar. Y como tercera variante, también tenemos la continuación de activos universales como el da niacinamida, retinoles, ácidos y vitaminas, sumado a péptidos aminoácidos que van a ayudar a hacer un balance entre los que nos ayuda a tener una piel más tersa, suave, sin imperfecciones. Y por otro lado, lo vamos a estar fortaleciendo con todo este grupo a que nuestra piel tenga un correcto funcionamiento. Así que si tienes estos productos en tu rutina, vas a seguir usándolos.